Konami no quiere que se filtre una nueva caja, así que tenemos la noticia de la próxima mini caja Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos Force of Infinity, la nueva mini caja la cual sale el día 9 de diciembre, seguramente por la tarde y la cual incluye a los siguientes Mech Lords ¿Parece que entonces el personaje sí va a ser Aporia? Bueno, no estoy seguro si este es el monstruo de Aporia, según yo sí ustedes me harán en los comentarios, vale, y aparte de eso también tenemos a los Abyss Actor que ya esperábamos que de hecho yo esperaba que el Superstar fuera la insignia de esta caja, pero bueno, anunciaron este nuevo personaje y aunque la otra vez también pasó lo mismo de que anunciaron el personaje y la carta insignia del personaje no fue la insignia de la caja, sino fue el Red Nova, pues bueno, esperaba que pasara lo mismo vale, entonces, vamos a ver estas nuevas cartas, empezando por la insignia Mech Lord Astro Mecanicle ni idea cómo se pronuncia, pero bueno tiene un texto súper chiquitito, así que vamos a ver qué es lo que dice no puede ser invocado a modo normal ni colocado, debe ser convocado por medio especial, desde la mano enviando tres monstruos Mech Lord desde la mano al cementerio ojo, no dice Mech Lord Emperor, entonces pueden ser cualquier Mech Lord de hecho este no es un Mech Lord Emperor, entonces tal vez este sí no sea la insignia del güey pero bueno, se parece mucho porque tiene tres núcleos diferentes una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo sincro que controle a tu oponente equipa ese objetivo a esta carta esta carta gana ataque igual al ataque combinado de los monstruos equipados por este efecto una vez por turno, durante la Standby Phase, puedes enviar un monstruo equipado a esta carta al cementerio, infligida a tu oponente, igual a la mitad del ataque original de dicho monstruo no puedes hacer tu Battle Phase el turno en que activas este efecto no está nada mal, la verdad, mucho mejor que los otros Mech Lords obviamente el problema va a ser tu costo espero que el personaje nuevo, que suponemos que es Aporia nos traiga alguna habilidad para sacarlo mucho más fácil porque si es así, pues bueno, 4000 de ataque incluso, como Beatdown estaba muy bien vale, nos vamos a la siguiente UR el primer Odice Sincro Meteor Burst Dragon monstruo de 7 estrellas parece ser necesita un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes cuando esta carta es convocada de modo especial puedes seleccionar un monstruo péndulo en tu zona péndulo convócalo de modo especial también, esta carta no puede atacar por el resto del turno solamente puedes usar este efecto una vez por turno monstruos que controla tu oponente no pueden activar sus efectos durante la batalla si hubiera sido siempre en el turno o en el turno del oponente por lo menos hubiera dicho, pues chido, muy bueno pero nada más en la batalla, pues más o menos lo bueno es que es un genérico Sincro Odice entonces si en algún momento sale una carta muy buena para los Odice muchos decks que puedan hacer Sincro 7s van a poder sacar a este wey y van a poder usar dicha carta entonces por ese lado lo veo decente vale, siguiente carta UR Superstar ya al fin los que les guste Navisactor van a poder tener acceso a esta carta no la vamos a leer porque ya es una carta que habíamos leído antes pero sí, decente para el deck luego nos vamos a las SRs primero Oriental Dragon Sincro de 6 estrellas necesitas un cantante y uno o más monstruos que no sean cantantes y dice si esta carta es invocada por sincronía selecciona un monstruo Sincro de control de tu oponente destierra ese objetivo lo genial es que es apenas cae entonces aunque te activan algún efecto de volteo o lo que sea sí se va a activar tu efecto la única forma de que no se active tu efecto es que te nieguen el efecto entonces muy buena contra las Arpías aunque la Arpía te active otra carta de Magia Trampa y luego te regresa al deck al extra deck pues de todas maneras tu efecto se va a aplicar vas a poder desterrar a la Arpía Sincro si es que no la regresa el mismo pues nada mal otro Sincro 6 bueno luego tenemos al Meglor Emperor Whistle sin Crab Absorption la evolución que la verdad no está tan guau bueno como habilidad no estaba muy guau como carta creo que ya está mejorcito porque nada más envías a cualquier Meglor que esté boca arriba que controles al cementerio para convocar a este wey de modo especial y luego ya puedes seleccionar cualquier monstruo contra tu oponente y no puede atacar por el resto del turno y cuando se active alguna carta puedes destruir esta carta efecto rápido para poder negar la activación entonces puedes negar cualquier cosa eso es lo decente y bueno puede significar cualquier Meglor así que vale y tenemos un Meglor Army Deployer Obligato no sé cómo se dice este va a ser mejor a los Meglords durante tu Main Phase puedes activar este efecto destruye esta carta si lo haces convoca de modo especial dos monstruos Meglor Army desde tu deck en posición de defensa excepto a este mismo eso quiere decir hay más Meglor Army que van a venir en esta caja pero bueno ya con eso puedes sacar otros dos y no nada más eso como se destruye la carta puedes convocar un Meglor Emperor ya tendrías tres Meglords en campo una lástima que el UR te pida a los monstruos en la mano en lugar del campo pero bueno aparte dice que si invocas de modo especial no puedes invocar monstruos de modo especial por el resto del turno excepto monstruos máquina si esta carta es enviada al cementerio puedes activar el siguiente efecto durante la End Phase de ese turno puedes infligir 50 daño a tu oponente por cada monstruo Meglor que controles donde puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno digo el daño es muy bajo muy 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 bajo el efecto chido es sacar otros monstruos vale siguiente carta Noble Dragon Magician ¿Lolis Dragones? what the hell? es péndulo escala 5 su efecto péndulo es al menos que tengas otra carta Magician en tu otra zona péndulo destruye esta carta ah son Magician péndulos ok más soporte Magician y su efecto de monstruo es que no puede ser usado como material de sincronía excepto para una invocación por sincronía de un monstruo de tipo dragón ok esta carta es usado como material de sincronía al menos que todas las demás materiales de sincronía son Odais coloca esta carta al fondo del deck si esta carta está en tu mano o cementerio puedes seleccionar un monstruo de nivel 7 o mayor Odais que controles reduces su nivel en 3 y si lo haces convoca esta carta de modo especial ok ok muy bien para sacar sincronía Odais bueno para usar los Odais para sacar sincronía más bien está bien digo no necesitas sacar el Odais sincronía necesariamente puedes sacar otras cosas pero obviamente si quieres usar esta como material por cierto es cantante también si quieres usar esta como material si tienes que sacar monstruos dragones vale siguiente carta Abyss Actor Melo Madonna la Madonna ay escala 0 papu holy moly ya tenemos el primer escala 0 ya podemos invocar de manera especial monstruos de nivel 1 va su efecto péndulo a ver si no nos limita Abyss Actor puedes pagar 1000 puntos de vida añade un monstruo péndulo Abyss Actor desde tu deck a la mano y aparte es un buscador excepto esta misma carta también no puedes convocar monstruos de manera especial por el resto del turno excepto monstruos péndulos Abyss Actor según yo todos los Abyss Actor son péndulos incluso si esta carta deja el campo pero en que puedes usar cada efecto una vez por turno ok como escala si es genérica holy moly muy bien ya que el otro efecto de que nada más puedes convocar Abyss Actor péndulo según yo bueno lo que entiendo es que solamente si pagas esos 1000 puntos de vida y buscas una carta vale ahora si efecto de monstruo ganas 100 de ataque por cada Abyss Script de magia en el cementerio serán de poder usar cada uno de estos efectos de este monstruo una vez por turno el primer efecto es que cuando un monstruo péndulo y control es destruido en batalla puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano ok y me echo 100 de ataque 2500 de defensa muy bien si una carta Abyss Escape de magia o efecto es activada puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Abyss Actor péndulo desde tu deck pero regresalo a la mano durante la end phase está bien buena esta carta muy muy buena la carta realmente para los Abyss Actor obviamente porque se invoca especial invoca otros de modo especial y ya con eso puedes hacerlo jugadas vale muy bien luego tenemos el Abyss Actor Wildhop que ya habíamos leído antes así que no nos vamos a saltar pero igual es buscador para el deck y luego tenemos Dino Mist Rex ya tenemos a los Dino Mist monstruos 5 estrellas 2400 de ataque escala 6 su efecto mágico es que una vez mientras esta carta esté en la zona péndulo puedes negar el efecto de una carta activada que seleccione otras cartas Dino Mist que controles luego destruir esa carta no estoy muy seguro si esto de carta activada efecto carta activada quiere decir que tiene que ser una carta continua ni idea me dirán en los comentarios ustedes yo supongo que sí por como está escrito y como efecto de monstruo dice si esta carta ataca al final de la damage step puede sacrificar un monstruo Dino Mist luego activar uno de los siguientes efectos esta carta puede atacar a otro monstruo de tu oponente seguidito y si ataca un monstruo en posición de defensa inflige también penetración o el otro efecto es que barajas una carta de la mano de tu oponente al azar o de su lado del campo al deck luego esta carta gana sin ataque ok no dice hasta el final así que es permanente ese aumento y quitar una carta del campo al deck está muy bien muy buen efecto también vale supongo que este más bien lo vas a querer invocar más que usarlo como escala de las maneras escala 6 supongo que todos son más o menos entre 4 y 5 de nivel y van a tener escalas 3 y 6 supondré vamos a ver la siguiente carta Santa Claus al fin tenemos esta carta y justamente en diciembre vale monstruo de 6 estrellas 2.500 de defensa puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano al lado del campo de tu oponente en posición de defensa sacrificando un monstruo que el controle dice si es convocado de esta manera durante la end phase de ese turno puedes robar una carta ok le regalas un monstruo pero le quitas otro monstruo obviamente y luego tu robas una carta o el oponente robó una carta supondré que tú mismo robas una carta si no es como que me digo pero al final es Santa Claus así que le estás regalando algo pero supongo que es más bien el regalo del monstruo ni idea pero bueno aún así lo genial es que le puedes quitar un monstruo básicamente como el Lava Golem vale siguiente carta SR Meglore Assembly carta continua de magia cuando esta carta es activada puedes añadir un monstruo Meglore desde tu deck a tu mano donde puedes activar una de estas por turno y solamente puedes activar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno entonces podemos activar todos puedes descartar una carta luego seleccionar un monstruo que controles destruyelo ok para convocar a los demás y si un monstruo Meglore boca arriba que controles es destruido en batalla o por efectos de carta puedes seleccionar otra carta de magia trampa boca arriba en el campo destruyela lo bueno es que según yo ambos los puedes usar entonces puedes destruir y al mismo tiempo activar el segundo efecto por la destrucción así que te permitiría destruir otra carta boca arriba pero pues dependerá si tu oponente tiene cartas boca arriba ya veremos y luego la siguiente SR Dynamist Charge carta continua también entonces la otra carta continua supongo que es por si todas estas cartas se vuelven usables o también para los péndulos también podría ser muy buena esta otra carta para destruir las escalas péndulos pero bueno Dynamist Charge dice cuando esta carta es activada añade un monstruo Dynamist desde tu deck a tu mano ok también es buscador una vez por turno si una carta Dynamist es añadida desde tu campo a tu extra deck boca arriba eso quiere decir los péndulos añade una de estas cartas a tu mano donde puedes activar una vez por turno ok digo lo importante es el poder añadirte otro monstruo Dynamist al activarla entonces está bien y lo ya empezamos con las cartas R déjame ver si son puros péndulos si según yo todos los Avis Actor son péndulos pero bueno la mayoría son las cartas que ya hemos visto de los Avis Actor pero también vienen algunas otras cartas y los Dynamist por supuesto vienen varios Dynamist y bueno como son buenos dinosaurios obviamente dinosaurios máquina claro son puras máquina yo me voy a armar este deck porque me encantan los Dinos y si parece que si son escalas 3 y 3 y 6 todos estos son los pequeños escalas 3 y todos son de nivel 4 o 5 efectivamente vale y obviamente también vienen las demás cartas Avis Script por ahí más cartas que habíamos visto en filtraciones pasadas y lo bueno es que están reimprimiendo las cartas de los Meglor principalmente los pequeños Meglor los Meglor Army para que no tengamos que regresar a las anteriores cajas muy bien porque ya con el otro con el SR podemos sacar estos weas precisamente perfecto pues lo veo decente digo siento que es más una pequeña contrarrestación a los Sincros digo por los Meglor y este otro Sincro que está decente además de los dos decks péndulos nuevos que nos están poniendo que son los Avisactor y los Dynamist pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso era todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más noticias de Yu-Gi-Oh! Duel Links más filtraciones que se vienen para el día de mañana y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!